Buenos días, bienvenidos a un programa más de Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Este es nuestro primer programa de este año 2014. Y como siempre, engalanados con la presencia de personajes muy importantes de la historia y de la tradición de Distrito Federal. Con nosotros está el presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal, el doctor Agustín Rojas. Buenos días, don Agustín. Buenos días, mira que me da mucho gusto volver aquí al programa ya después de los que hemos dejado. Porque pues siempre da gusto saludar a todos los estudiantes que nos escuchan y que las escuelas que nos están sintonizando. Entonces un saludo para ellos y pues mis mejores deseos durante este año. Que no haya reprobados. Que no haya reprobados, por favor. Que pongan estudiar más, que beneficio para ellos. Bueno, don Agustín, este año traemos regalos como de reyes. Porque vamos a proponer, de hecho estamos construyendo ya con la Asociación de Cronistas, como un plan de largo plazo, un vuelo maravilloso en las historias de la delegación a través de sus cronistas. Y para eso vamos a hablar precisamente de lo que nos puede ofrecer la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Bueno, mire, la Asociación de Cronistas tiene en cada delegación a uno o varios cronistas. Por ejemplo, Iztapalapa tiene cuatro. Creo que es un acervo bastante aceptable. Y es que lo amerita, sí. Sí, pero por ejemplo, Milpalda tiene cuatro también. Sí, claro. Y hay otros que nada más tienen uno, pero pues de todas maneras lo que se ha logrado acumular durante 26 años de existencia que tiene la Asociación, pues es bastante como para describir esos lugares. Justín, platíquenos un poco, ¿de dónde viene esta necesidad y luego una iniciativa para que personas de diferentes profesiones, usted mismo que es veterinario o zootecnista, está involucrado en esta cuestión de platicar sobre el Distrito Federal, sus historias, su tradición? Bueno, mira, es que en la crónica, para ser cronista no se necesita forzosamente tener una profesión. Es necesaria, porque pues hay que hacer determinadas descripciones que se la ameritan, pero hay gente que no es profesionista, sin embargo hace unas crónicas muy aceptables, muy interesantes. Es más, cualquier estudiante puede hacer sus crónicas y siempre y cuando se investigue algún hecho propio de su comunidad. Eso es muy interesante, ¿no? Mira, el cronista tiene como característica eso, que quiera el lugar donde radica, donde nació, de donde es, porque tiene varios matices que lo hacen atrayente, lo hacen sentirse pues orgulloso de ver el estado de ese lugar. Y eso de donde está, pues es algo bien bonito. Exactamente, y eso es lo mismo que, eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Mira, yo soy originario de Culhuacán, mis familias fueron de allá, mis abuelos, mis tatarabuelos, sí. Entonces, conociendo la historia y sabiendo después de haber asistido a algunos cursos de historia, que es necesario que no se pierdan esos hechos, pues ahí estamos. Igual están todos los cronistas. Es que eso me llama mucho la atención, don Agustín. La manera como platica de que, bueno, un requisito básico es que uno quiera su comunidad y que acercándose a ella pueda platicar las cosas que de la comunidad se sabe y que se saben por tradición oral y que de alguna manera es necesario dejar registro de eso. Exacto, sí, porque pues mira, se dice y lo dicen no solamente los cronistas sino varias gentes, que pues un pueblo que no tiene historia tiene que empezar a hacerla. Y eso pues nosotros que, por ejemplo, Culhuacán, que es un pueblo tan antiguo, pues tiene un... Pero cantidad de cosas. Cantidad de historias, cuitas, leyendas, tradiciones, fiestas. Don Agustín, la asociación de cronistas, entonces, según me ha platicado, tiene 26 años. ¿Hay antecedentes de esto? Sí, 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 sí hay antecedentes, inclusive cada año que celebramos nuestros congresos, porque suenamos un congreso anual, pues ahorita en diversión, algunas veces se ha quedado sin hacerlo, ¿no? Pero nosotros pertenecemos a la Asociación Nacional. ¿Asociación Nacional de Cronistas? Planes de Cronistas y a la Confederación de Asociaciones Nacionales. ¡Qué barbaridad! Sí, la Asociación Nacional tiene alrededor de 36 años de estar funcionando. 36 años, o sea que la Asociación de Cronistas del Distrito Federal apenas tiene 10 años menos, aproximadamente. Un poquito menos de 10 años, pero en sí, los cronistas que nos antecedieron a nosotros, pues ya tenían conocimiento de esa asociación e iban a la Asociación Nacional. Muy interesante. Platíquenos, entonces la Asociación de Cronistas se ha ido conformando con la participación de personas que en principio tienen cariño por su región. Y que quieren escribir, y que quieren que esas vivencias no se pierdan. Pero no solamente escribir, ni tampoco porque sepan, muchas veces hay que investigar el origen de eso. Porque hay una meta que tenemos fija en los cronistas, no decir lo que no es verdad. Lo que no está constatado. Sí, porque pues el otro sería una facción que no tiene caso que estar ahí inventando, porque pues eso está bien para otras formas de tratar de llamar la atención, pero no para los cronistas. Don Agustín, aquí es esto que ha mencionado como cualidad del registro y el cariño por el lugar donde se encuentra, y también dar constancia a través de su voz de la tradición oral, es algo que hemos registrado con los diferentes cronistas que nos han visitado. Y quisiera más o menos retomar esto para mencionarles a los alumnos, a los compañeros de las escuelas, que nuestro propósito en este proyecto de trabajar con la Asociación de Cronistas es dar un vuelo, un vuelo por todas las delegaciones para conocerlas prácticamente con un pincelazo superficial, lo más importante, porque no nos ha dado tiempo para saber de más detalles tan deliciosos de cada una de las delegaciones. Pues fíjate que desgraciadamente el tiempo es lo que nos impide, pero es una promesa y es una situación de decir que los cronistas estamos dispuestos a cuantas veces nos llamen y cuantas veces se requiera estar aquí en los programas de radio para difundir lo que sabemos, lo que no queremos que se pierda, lo que queremos que las gentes futuras, los futuros ciudadanos conozcan y aprecian el país. Y nosotros ponemos nuestro granito de arriba. Exactamente, y también que no se anden copiando o imitando costumbres que no son propias de aquí, porque pues tenemos la suficiente moralidad y tenemos las costumbres tan arraigadas que aún se conservan. Y es importante conservarlas y voy a tocar ese punto tan importante, como solamente nos ha dado tiempo para conocer la delegación Iztacalco, Azcapotzalco, Benito Juárez, un poquito por arriba, tenemos el propósito después de tocar todas las delegaciones, de ir a cada una de ellas y tocar los temas más sensibles, la tradición, la comida, la típica, los lugares típicos, la iglesia, el barrio, para poder entonces pues hacernos un buceo de alguna manera en cada una de las delegaciones, porque lo tienen, nuestra tradición es antigua y tenemos que rescatarla y platicarla con nuestros alumnos y también compartirla con los demás compañeros. Claro, y es muy importante para los alumnos. En pláticas anteriores habíamos comentado que nosotros estamos, los cronistas, estamos en una semana cultural en la escuela 206, en la escuela secundaria 206, esa semana cultural generalmente la organizan los maestros, pero nos invitan para que nosotros vayamos a explicar muchas veces por qué tanto cohete, por qué tanta música, por qué esas peregrinaciones, porque ellos algunas veces no saben o son de las personas que han llegado y les sorprenden al ver esas festividades. Fíjese que es bien interesante, dentro de la cultura docente de no hace muchos años, se recalca la importancia de que los maestros mismos se integren en la comunidad y esa integración pues tiene que darse con el conocimiento de la tradición, de la historia, hasta del trazo urbano que hay en las calles. Llegar a una escuela no solamente es subirse en el transporte público y caminar unas calles, sino el trazo urbano nos está diciendo los años que tiene esa escuela, los años que tiene la colonia. Y por ejemplo, las mismas calles nos dicen si es una tradición europea o si tiene un raigambre indígena o las fachadas, si tiene, no sé, arquitectura neocolonial o Art Nouveau, no sé. Y todo eso nos ayuda a ver nuestra comunidad así. Y cuando se tiene ya un conocimiento de lo que pasó en ese lugar, es fabuloso. Por ejemplo, nosotros en Culhuacán tenemos el primer camino de aguas que existió, que es el Canal Nacional, y que comunicaba a Tenochtitlán con Chalco. Y dentro del curso de ese camino había un cruce, el camino de aguas es que es el canal, no, pero había un cruce ya de tierra, que es el que conducía desde Culhuacán, o sea, deslicito federal para hablar ahora en términos modernos, ¿no?, hasta principios del Estado de México y de ahí hasta Veracruz. Ese era el camino. ¡Guau! Y se conserva, ya con otros nombres y con otras cosas. ¿Lo que se conoce como el viejo camino de Cortés? Bueno, sí, como el Cortés, pero este cruzaba por determinados lugares porque como se sabía que había que traer pescada desde Veracruz hasta aquí rápidamente. Para comer el Tlatoani. Los cortes eran más… Sí, claro. Entonces, todas esas situaciones son las que se conservan ahí en Culhuacán. Esos son los rincones importantes. Los rincones delegacionales. Los rincones delegacionales. Pues esta es una invitación para que no se pierda nuestra segunda temporada, que ya estamos cocinando con la Asociación de Cronistas para, después de dar un vuelo por todas las delegaciones, apenas para abrir boca, nos vayamos al fondo y como digo en ocasiones, llegarle a la carnita. Esas cosas que son deliciosas, ¿no? Porque lo demás no es importante, pero apenas nos la están presentando. ¿Qué tiene Coyoacán? ¿Qué tiene Xochimilco? ¿Qué tiene Milpalta? Apenas presentado y después vámonos a esos rincones que son interesantes. No, y tan interesantes que ya ven, llegan constantemente estudiantes de Europa a ver cómo va progresando Culhuacán. Sí, acabamos de tener la presencia allá en Culhuacán de dos, un australiano que estaba estudiando en la Universidad de Manchester y yo de estudiante de Europa también, de Inglaterra, que vino también a ver cómo había progresado la charrería. Y nada más. En cosas especiales, pero bien. ¿Por qué? Porque es muy interesante. Don Agustín, déjame pasar en este momento a la segunda parte de esta entrevista que hemos más o menos planeado, que tiene que ver precisamente con el tema que es la especialidad del doctor Agustín Rojas, Culhuacán, porque ya nos adelantó él, yo soy originario de ese pueblo y de allí también mis papás, mis abuelos y mis ancestros. ¿No? Así es. Entonces, ¿qué tradición se puede ver en los 11 barrios que compone Culhuacán? Bueno, mire, este, generalmente, Culhuacán es el centro, es la cabecera, puede decir, de ese, pues del pueblo. Como antes dije, el pueblo de Culhuacán se encuentra situado al pie del Cerro de la Estrella, llamado anteriormente Huichal Tepec, y mucho más antes se llamaba Culhuacán, porque es un cerro que está encorvado y que es donde se hacía la ceremonia del fuego nuevo. Entonces, todas esas tradiciones y esa creencia de los santos que tenían ellos, sus ídolos, ¿no? Con el sincretismo se vinieron a, pues a plasmar ahora en la actualidad con los de la religión católica. Y en cada día del santo patrono se hacen fiestas muy grandes. Por ejemplo, ahorita, acaba de pasar la fiesta de los reyes, del barrio de los reyes. El barrio de los reyes. El barrio de los reyes. Ese barrio de los reyes es lo que es el sincretismo, ¿no? Porque en su nombre prehispánico, el Tlacopan se llamaba, usted qué quiere decir, tres casas grandes. Ah, y lo hicieron con los de reyes, lo adaptaron con los de reyes. Déjeme poner énfasis en esto, porque nos están escuchando alumnos de secundaria, y hay que poner énfasis en este concepto, sincretismo. Quiere decir como fusión de culturas. Así es. Y lo que estamos viendo es que una tradición europea, que tiene detrás de sí la idea de tres reyes magos, se junta, se fusiona, hace una cosa nueva con la idea de los tres… De las tres personas que se hicieron, de las tres grandes casas que había aquí. Las tres grandes casas. Y a ese barrio le pusieron el barrio de los reyes. De los reyes. Y es muy interesante, porque entonces se fusiona, se recupera la tradición indígena, se fusiona con la tradición europea, y tenemos una nueva forma de representarse el mundo, la cultura y de vivir en comunidad. Exactamente. Y es tan interesante que desde el siglo XVI hasta la actualidad persiste. Se celebra el Día de Reyes. Bueno, en otra forma, en la época prehispánica, pero el Día de Reyes sí. Qué interesante. Déjeme darle paso a los compañeros que están en el chat, porque como yo, tienen muchas preguntas. Así es, mi querido César, pero antes, bueno, mandamos un afectuoso abrazo al doctor Agustín, que nos acompaña ya en este 2014, agradeciendo a la Asociación de Cronistas por regresar a DGSTV. Y bueno, quiero saludar también a las escuelas que están conectadas. La secundaria técnica número 5, 69, 56, 75, 104, 107, 110, 22, 29, 39, 51, 91, 92, 94, 96, y Lulú de la técnica 78. Tenemos cada vez mayor audiencia en el chat, mayor participación, y bueno, pues de eso agradecemos también a nuestros invitados por los temas tan interesantes que nos traen. Nos dice la secundaria técnica 104, Mari, pregunta si existe algún libro que contenga todas las crónicas de la Ciudad de México, de todas y cada una de las delegaciones. Le envía muchas felicitaciones al doctor por compartir sus conocimientos y experiencias y considera que son fascinantes e interesantes. César de la técnica 96, también le manda muchos saludos al doctor, al doctor Agustín. Y dice, no, la 94, considera que la globalización está influyendo en la pérdida de las tradiciones dentro de Pulhuacán. Muchas preguntas, muchas preguntas, don Agustín. Pues sí, ¿verdad? Pero estamos con la voluntad de poder escuchar. Vamos a entrarle a la carnita, digo yo. ¿No? Preguntaban, ¿hay algún lugar donde se puedan consultar todas las crónicas del Distrito Federal? Tenemos, de todas, hay varios libros. La asociación tiene alrededor de ciento veintitantos libros y ha escrito en los diferentes lugares y municipios, perdón, delegaciones. Sí, claro. Entonces, ahí se puede consultar. Generalmente, en la Casa Benita Galeana está todo ese archivo. Casa Benita Galeana, muy bien. Casa de Cultura Benita Galeana. Muy bien. Ahora, cada cronista tiene su acervo particular de los libros que se han podido editar o apuntes que no se han podido editar por cosas comunes, cualquier otra cosa. Sí, claro. Pero está también la información al tanto. Cualquier problema que tengan los maestros por alguna investigación, pues ahí lo podemos nosotros ver. Somos alrededor de cuarenta cronistas en el Distrito Federal que pues tenemos un acervo. Pero fíjese que, bueno, la poca experiencia que tengo de convivir con estos fabulosos personajes de la Asociación de Cronistas es que la crónica no se acaba. Apenas se acabó un trabajo y ya están con otro y están haciendo trabajos no solamente históricos sino también contemporáneos. Tenemos, por ejemplo, la licenciada Ruth que trabaja temas sociológicos de los condominios. Sí, sí, no, es que generalmente tomamos los antecedentes históricos como una base, porque ya está escrito y sería redundar en eso, pues como que no tendría valor, pero sí para actualizarlos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que posiblemente pasará? Muy bien. Bueno, don Agustín, déjeme acabar de agradecer, pero regresar al tema que estábamos, el Barrio de los Reyes y las tradiciones y las fiestas que se están llevando a cabo en estos días, ¿verdad? Bueno, sí, porque acaba de pasar la festividad, sin embargo, en Julhuacán las fiestas son muy seguidas, ¿no? Sí. Acaba de pasar y ya está la próxima, que es el 17 de enero con San Antonio. San Antonio. San Antonio, y ahí es todavía más tradicional, porque se empieza desde la bendición de los animales, después de los sitios sagrados que se hacen, ¿no? La bendición de los animales, los bailes, las comidas. Es que ya me dio muchos temas y yo quiero tocarlos todos. Platíqueme, ¿cómo es eso de la bendición de los animales? Bueno, se dice que San Antonio fue un santo anacoreta, y que en sus predicaciones en el desierto se le acercaban los animales y a los rendecidos. Ah. Entonces, ha seguido esa tradición. Ajá. Aquí, pues, ha variado mucho porque ya no hay, por ejemplo, en Julhuacán la explotación de ganado mayor, como los caballos, vacas. Existen unos, pero no muchos, ¿no? Ajá, sí. Ahora, generalmente se llevan pequeñas especies, como son gallinas, gallos, pájaros, hasta peces y hasta tortugas se llevan a ver. ¿Qué barbaridad? Con gran cantidad de perros que se van ahí. En fin, pero no se pierde la tradición. Es lo interesante, o sea, que queda en el ánimo de las personas llevar a sus animales. Y el recuerdo, por ejemplo, de las personas mayores, de cuando eran pequeños y también iban calando ahí sus borregos. Y que lo comparten con sus nietos, con sus hijos, ¿no? Exactamente, ese es lo bonito. Ahora, ese por un lado. Por otro lado, existe la tradición de repartir a toda la gente que va, aparte de la comida. Sí, claro. El famoso pinole. Vamos a la parte de la comida. Sí, a la parte del pinole, porque eso se da como un postre, como una cosa, pero es tan necesaria. ¿Usted sabía, por ejemplo, que era la comida, el pinole, los tamales, era la comida que llevaban los soldados aztecas en sus campañas? Sí. ¿Por qué? Por la falta de peso, por lo ligero. Déjeme hacer un paréntesis, porque no nada más nos ven niños, jóvenes y maestros del Distrito Federal, también nos ven fuera del Distrito Federal y con suerte nos están mirando en Estados Unidos, Sudamérica y también en Europa. Muchas gracias por quienes nos ven hasta allá. ¿Qué es el pinole? Para que nos comprendamos un poquito. Bueno, el pinole es un derivado del maíz, es una harina que se hace después de haberlo tostado y molido, agregarle azúcar o agregarle miel. Bueno, últimamente se le agrega canela, porque ya ve que la canela trajeron después, pero también se le pone un poco de anís para darle un sabor muy agradable. Saborcito. Eso es lo que se hace. Y el pinole, pues este, es clásico de ahí, es el único barrio que regala el pinole. Pinole. El pinole. Entonces tenemos, pinole es como una harina que se hace con maíz tostado. Con maíz tostado. Y es delicioso, ustedes lo pueden meter así, se lo llevan a la boca y acaban todos llenos de polvo de harina y es riquísimo. Pero cuando es en Atole, Dios santo, ¿verdad? Claro, en Atole es muy sabroso, acompañado de unos tamalitos que se antojan. Por favor. Oiga, y en el barrio de Culhuacán, perdón, estaba yo, ¿en qué barrio de Culhuacán es el que se va a celebrar ahora a San Antonio? En San Antonio. ¿En San Antonio? En San Antonio, sí se llama San Antonio Abad. ¿Tiene algún, San Antonio Abad, tiene un nombre indígena que le acompañe a San Antonio? Sí, cómo no. Ahí en San Antonio se adoraba a la diosa Tlipac. ¿Tlipac? Tlipac, Tlipac. Esta diosa, inclusive, tenía su pirámide. Ahí tenía su centro ceremonial, una pirámide, la cual se encuentra ahora, pues, los vestigios. Sí, claro. Abajo de la capilla general, abajo de la capilla de San Antonio. Qué barbaridad. Don Agustín, tenemos que seguir hablando, pero tenemos preguntas también y nos van a hacer esas mismas allá en el chat. Susana, estoy contigo. Así es, bueno, la técnica 94 está muy participativa. Nos comenta que si podría hablar el doctor un poco más sobre el trabajo del colectivo Nómadas, en especial del que realizaron en la escuela Gustavo Amadero. Nómadas. Nómadas. Muy bien, si conoce usted el trabajo del colectivo Nómadas. Bueno, el colectivo Nómadas ha sido uno de los grupos que nos ha dado mayor florecimiento a culoacán en los últimos dos años. Nos hizo varios grafitis, varios murales, muy bonitos, muy simbólicos, muy tradicionales. Y, pues, verdaderamente estos jóvenes están catalogados como verdaderos artistas. Después vino otro grupo de nómadas, bueno, más bien de grafiteros, no nómadas, porque los nómadas son exclusivamente de ellos. Y no quisieron restaurarlos porque, pues, hubo construcciones en culoacán y han dañado un poco. Sí. Pero no quisieron porque dijeron, no, este es un trabajo que solamente lo haríamos si los artistas que lo hicieron no lo permiten. Ok. Fíjese que ellos mismos se admiran entre los mismos. Usted ha dado pauta para que a mí me dé la idea de que a partir del trabajo que tienen los cronistas se ha podido reunir a muchas personas que tienen interés por rescatar la tradición desde los diferentes ámbitos de su especialidad. Usted habla, por ejemplo, ahora de este colectivo Nómadas, que tiene una visión de diseño artístico, yo honestamente no los conozco, confieso mi ignorancia, pero usted nos ha adelantado aquí que trabajan sobre murales y que tienen aportaciones muy interesantes. Pero también he visto con las personas que han venido que hay gente que tiene interés en participar en lo que sabe hacer por su comunidad. Pues que nos visiten en Culhuacá y se les da oportunidad a todos. Sí, los Nómadas así llegaron a través de otro compañero que los invitó, pintaron toda la calle de donde yo vivo, que es el 16 de septiembre. Por ahí pasaron personas que fueron a comunicárselo al director de la escuela primaria, vino a verlos y le gustó y dice que me pintan la escuela. Y de ahí salió a la secundaria y ahora ya por donde qué lo están llamando. Qué barbaridad. Estos muchachos, desgraciadamente pues no tienen mucho tiempo para dedicarle, pero ellos buscan la manera y lo hacen. Don Agustín, quiero seguir hablando, infortunadamente se me está acabando el tiempo y no quiero irme sin subrayar la importancia que tiene el trabajo que hace la Asociación de Cronistas y que ahora nos acompaña su director, el doctor Agustín Rojas y que estamos con él y con los cronistas viendo la posibilidad de hacer una segunda temporada que toque precisamente a más profundidad esto de lo que apenas don Agustín nos ha compartido. Ese gusto por la tradición, la minucia, bendecir los animales, lo que es el pinole, el tamal que se comparte en Curhuacán. Todas esas cosas y que cada delegación lo tiene en particular. Esperamos que se queden con nosotros durante mucho tiempo y que contemos como siempre con la colaboración de la Asociación de Cronistas. Pues ya veo que en ese aspecto cada delegación y cada pueblo y cada lugar, cada barco tiene su característica, ¿no? En Curhuacán, por ejemplo, se hace la comida tipo prehispánico, se hacía porque había dejado de hacerse. Y diferentes, van a estar de las familias, diferentes familias tienen su sazón. Sí, claro, claro. Y verdaderamente, pero es muy general la comida de Curhuacán y muy sabrosa y muy adecuada para las festividades. Muy bien. Pues don Agustín, le agradezco mucho su presencia. Pues qué lástima que se nos haya terminado el tiempo, pero... Se nos acaba porque hay mucho que placer. Porque solamente se da una... Una vueltita, sí. Pero bueno, siempre tendremos la oportunidad de ir a Curhuacán, justamente en las festividades y comermos un tamalito. Bueno, pues el viernes. Nos vemos entonces el viernes en San Agustín. En San Antonio. San Antonio, perdón. En San Antonio. San Antonio. Y para que vean la invitación que se les hace, es muy cordial y muy... Es muy... la gente muy venerable ahí. Muy bien. Pues muchas gracias, don Agustín. Muchas gracias. Pues aquí estamos, nos estamos despidiendo, esto fue Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Y hoy estuvo con nosotros el doctor Agustín Rojas, presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Yo soy César El Sensei Medra, nos vemos, nos vemos y nos escuchamos. Hasta próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!